Señores, tengo un problema, lo tengo que resolver Escavosan de una mujer, para cual voy a saber La vida no a quien le pierda, me van ganas de llorar Cuando me pongo a pensar, dejo que es un hombre guapo Porque la peor del caso, es el hombre general, general Oye, el hombre general Cuando yo la conocí, me dijo que era casada Pero ella no me dijo nada, y ni tampoco yo insistí, no señor Y me preocupa eso a mí, porque tengo rival No me gusta pelear, no piense que soy cobarde, no le tengo miedo a nadie Yo soy el tipo general, general Oye, el hombre general Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Jesucristo resumió, todo el Evangelio así Que lo que no te gusta a ti, no se lo haga otro, no Eso mismo hice yo, quiero reflexionar Solo me queda pensar, la cosa mejor sería Que lo que no te gusta a ti, no se lo haga Que lo que no te gusta a ti, no se lo haga Oye, 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 oye El Corillo va para todos los amigos presentes, para Eson Renoso de los Mocanos, 54.com, Alex Tambora, Julián, El Pulpo, Paranteo y Macao, Adrián Pro Rencar, William Promotion, Wilson Colón, El Patrón Tony, Elton Ventura, Si me dejan ir, me voy para allá, si me dejan ir, me voy para allá, y no vengo solo, yo no vengo solo, yo no vengo solo, yo no vengo solo, mis amigos me dicen a mí, mis amigos me dicen a mí, que sin las mujeres, no pueden vivir, sin las mujeres, mira, no pueden vivir, es que son ricas ellas, Felito, y si son solteras, mejor todavía. La Jordan, solterita, como lo saben, dale lo de ella, Blachi, entonces, ahí va, Jordan. La Jordan, solterita, como lo saben, dale lo de ella, Blachi, entonces, ahí va, Jordan. La Jordan, solterita, como lo saben, dale lo de ella, Blachi, entonces, ahí va, Jordan. La Jordan, solterita, como lo saben, dale lo de ella, Blachi, entonces, ahí va, Jordan. La Jordan, solterita, como lo saben, dale lo de ella, Blachi, entonces, ahí va, Jordan. ¡Suscríbete al canal! Te mando sin parar a bailar Si ya no tengo un problema